bienvenidos al capítulo 5 de adobe express hoy vamos a ver otra de las acciones hay diferentes tipos de acciones como ya hemos visto en lecciones anteriores hay algunas de ellas que son bastante deducibles como quitarle el fondo a una foto como convertir a gif una imagen o convertir a vectores sbg convertir mp4 es decir son bastante deducibles como recortar un vídeo o convertir a los diferentes tipos de formatos sin embargo hay una que me llama mucho la atención y que ya la he usado y me parece que es bastante buena y seguro les puede servir a ustedes y es esta que se llama subtitular vídeo entonces voy a hacer clic aquí y es la posibilidad que tenemos de hacer una subtitulación automática es decir que a través de inteligencia artificial el programa detecte a través del vídeo los textos y nos coloque los textos automáticamente entonces lo primero es detectar el idioma en el que está hecho el vídeo en mi caso pues el reel que yo cree está en hecho en español y voy a subir el vídeo es un reel de los que yo utilizo en mi canal que no está subtitulado así que me sirve bastante para el ejemplo vamos a subirlo aquí adobe express está cargando el vídeo y ya en este momento acaba de hacer la subtitulación es decir él ya escribió los textos a partir del audio que tenía este vídeo vamos a mirar por acá con este play head y aquí nos damos cuenta que sí efectivamente podemos ver todos estos textos obviamente que si queremos editar alguno de esos textos lo podemos hacer digamos si yo quiero colocar filtros paramétricos en mayúscula entonces me dirijo acá voy a cambiar esta f en mayúscula y esta p en mayúscula ya que podemos hablar de un nombre propio los filtros paramétricos y así podríamos ir mirando los diferentes tipos de textos revisando que hayan quedado con las tildes escritos de la forma correcta etcétera y lo otro que podemos hacer es cambiar el estilo acá podemos ver básico explosión en el momento que hacemos clic él cambia todos los textos no solamente el texto donde yo esté sino cambiar el diseño en todo el vídeo y ya será cuestión que nosotros miremos cuál de estos se adapta a lo que queremos aquí podemos ver otro vamos a activar este bloques fíjense que acá hay un switch que dice personalizar colores así que podemos cambiar el color del texto aquí tenemos el color de la forma podemos ir a medida y colocar diferentes tipos de colores y también podríamos cambiarle la sombra yo voy a utilizar un color rojo algo más o menos así si nosotros le decimos abrir en el editor se abrirá en adobe express la línea de tiempo con el vídeo y le podríamos colocar otros elementos otras capas un logo o diferentes tipos de elementos incluso otro vídeo y podríamos ya entrar a ser una edición más a profundidad pero yo lo quiero nada más así vamos a decirle descargar le colocamos un nombre guardamos y listo vamos a ver cómo nos quedó ahora en photoshop beta contamos con los filtros paramétricos nos ubicamos en filtro filtros paramétricos y contamos con una gran cantidad de efectos uno de ellos es el filtro de lluvia hacemos clic en él y photoshop nos dará diferentes tipos de opciones donde podremos cambiar por ejemplo el ángulo la densidad la fuerza de la lluvia y diferentes opciones para crear un efecto más realista de lluvia si quieres aprender más del mundo de adobe y del diseño suscríbete a mi canal camilo adobe en youtube no